Uno de los problemas más graves de contaminación ambiental en el municipio de Tocoa es el acarreo y la quema de la basura. Ante esta crítica realidad le proponemos la creación de microempresas que se dediquen al acarreo, a la clasificación y al reciclaje de la basura. No podemos solucionar un problema en la ciudad creando otro en el área rural, por eso les proponemos la identificación de un terreno con las condiciones topográficas que nos aseguren la solución integral del gran problema ambiental.